Desde muy temprano el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara se acobijó de peregrinos que cada año van a cantarle las mañanitas y celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. Algunos pagaron su manda en agradecimiento a la Virgen al portar un vestuario de San Juan Diego y la Virgen María, como una pareja de novios que visitó el santuario. Es para venir a agradecer a la Virgen y pagar a una manda. ¿Y este día qué representa para ustedes? Mucho. Significa venir y dar gracias y pues más que nada eso, darle gracias. Pequeños y grandes disfrutaron de los antojitos mexicanos de los puestos que cada año se instalan alrededor del santuario. Desde un ponche, atole y chocolate calientito, unos ricos buñuelos, fruta, aguas frescas y no podía faltar los tamales. La señora Guadalupe Ortiz nos compartió que primero visitó a la Virgen y después pasó por unos tamalitos y visitó varios puestos. Voy empezando aquí, voy a hacer un recorrido, siguen los buñuelos y luego siguen las cañas y todo su recorrido. La agüita fresca, es que la atole. Es un peregrinar, también por la comida. Oye, ¿y cuál es lo principal que viene con la Virgen? Bueno, primeramente darle gracias por tantas bendiciones. A su lupita. También, vine a dar su abrazo, a darle muchas gracias por todas, tantas bendiciones que nos ha dado, por la familia, por la vida, por el amor. Diario, diario, yo creo que amanecer todos los días es una bendición. En esta festividad religiosa, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos reportó que se realizó una jornada tranquila en la visita de feligreses al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Con imágenes de Israel Carvajal, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.